Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta clase conocerás cuál es el error más común de un principiante en el mercado cripto y aprenderás a cómo calcular tus ganancias o pérdidas con base en satoshis y no en la moneda de tu país. Así que muy atentos a esta clase para evitar perder tu dinero por no hacer una correcta contabilidad. Comencemos. Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y esta es tal vez la pregunta que recibo con mayor frecuencia tanto en los comentarios como en mi Twitter o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania y es esa confusión sobre cómo saber si en realidad estás ganando o perdiendo dinero con una inversión en criptomonedas. Es por eso que he decidido hacer esta cripto clase antes de darte todos los consejos sobre trading pues de nada sirve que apliques un efectivo análisis técnico a tus inversiones si luego no vas a saber si estás ganando o perdiendo dinero ya que como tendemos a percibir las monedas como un activo o una acción este mundo cripto tiene varias diferencias con relación al mercado bursátil tradicional que hoy vamos a aclarar. Entonces comencemos explicando rápidamente qué es eso de los Satoshis para quienes son nuevos en nuestro canal el nombre proviene de Satoshi Nakamoto quien es el creador misterioso del Bitcoin de quien no conocemos su paradero y que como aquí hemos comentado en una anterior cripto clase se ha llegado a especular que pudo ser más bien un grupo anónimo el cual escribió el libro blanco que dio vida a esta moneda y al sistema del blockchain el Satoshi es la cantidad divisible más pequeña del Bitcoin o sea representa un 0.0000001 de un Bitcoin es decir serían 8 ceros después del símbolo decimal pero para facilitar la contabilidad y la comunicación se ha optado por ignorar todos estos ceros y lo hablamos en términos de miles ya que con tanto cero y decimales de por medio tenemos más probabilidades de confundirnos por ejemplo si tú ves una criptomoneda como Cardano en términos de Bitcoin en vez de decir que la moneda vale 0.0002522 de Bitcoin lo que dirías es que la moneda vale 2522 Satoshis y para el caso de NIO entonces en vez de dar todos estos números dirías que la moneda tiene un precio de 998.544 Satoshis es así de sencillo gracias al éxito del Bitcoin tendemos a generalizar y a contabilizar todas las monedas en términos de Satoshis aunque eso en realidad depende de cada plataforma por ejemplo si tú compras criptomonedas a través de Ethereum técnicamente deberías hacer el cálculo en términos de la unidad Way pero para no confundirte o para facilitar mucho más la explicación de esta criptomoneda vamos a centrarnos sólo en Bitcoin y Satoshis además porque pues el Bitcoin es tal vez la moneda más usada para comprar otras criptomonedas en la actualidad muy pocas cripto pueden ser compradas directamente con fiat o sea con dólares o con euros por lo menos en Coinbase sólo puedes adquirir Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash por eso es que se hace muy importante que podamos entender la forma de medición de las ganancias ya que la mayoría de nuestro portafolio lo hemos invertido a través de Bitcoin de seguro el próximo año esta situación cambiará cuando más monedas puedan ser compradas directamente con fiat pero por ahora mantengámonos en Satoshis porque de seguro la mayoría de tu portafolio lo has invertido a través de Bitcoin mi regla básica para calcular el nivel de retorno de una criptomoneda es evalúa tus ganancias con la moneda con la que compraste el activo ¿qué significa esto? como puedes ver en este esquema y como lo hemos comentado anteriormente para entrar al mercado cripto lo primero que haces normalmente es cambiar tu fiat es decir tus dólares o tus euros por Bitcoin y luego lo que haces es mover ese Bitcoin como ves acá en este esquema a plataformas como por ejemplo Binance o Bittrex donde luego vas a poder comprar otras criptomonedas como puede ser el caso de IOTA en este caso es más o menos lo que hacemos ¿no? o lo que la mayoría pues efectivamente realiza ahora desde el momento en que tú compras criptomonedas con Bitcoin rompes automáticamente la relación de Bitcoin con fiat y por tanto debes comenzar a medir todas tus ganancias en satoshis en lugar de los dólares o de los euros dependiendo de tu país yo sé que muchas aplicaciones o plataformas muestran las ganancias o los precios en fiat para facilitarnos el cálculo pero la mayoría de las veces lo que hace en realidad es confundirnos o concluir una supuesta ganancia que está alejada de la realidad del mercado y esto se debe a que cuando tú inviertes en criptomonedas con Bitcoin ahora tu objetivo fundamental es crear más Bitcoin con esa inversión es decir lograr que esa moneda en la que tú invertiste crezca más que el Bitcoin y por tanto si el precio de la nueva criptomoneda sube en términos de fiat es realmente irrelevante yo sé que esto que te estoy diciendo puede estar sonando un poco contradictorio pero vamos a ver los siguientes ejemplos para entender un poco mejor esta dinámica entonces el escenario número uno es el siguiente para efectos mucho más sencillos de este ejemplo vamos a suponer lo siguiente el precio del Bitcoin para este ejemplo está en 10 mil dólares en la actualidad el precio de IOTA con relación al fiat con relación al dólar es de un dólar o sea que lo que podría ser es un 0.00001 o sea es decir lo que serían 10 mil satoshis ahora imagina que tú compraste mil monedas de IOTA a un dólar cada una o sea que tienes mil dólares en IOTA correcto y una semana después el precio del Bitcoin se va a la luna y pasa de los 10 mil dólares iniciales que habíamos comentado a 20 mil dólares pero el precio de IOTA si se mantiene a un dólar ¿qué va a pasar? como tus monedas de IOTA todavía valen lo mismo en términos de fiat tu monto final en términos de dólares pues se mantiene de la misma manera pero dado que el Bitcoin si ha subido cada IOTA ahora vale la mitad o sea antes valían 10 mil satoshis y ahora solo valen 5 mil satoshis en otras palabras ya no tienes la misma cantidad de Bitcoin con la que comenzaste bueno yo sé que algunos podrían decirme en este punto bueno pero yo todavía tengo mis mil dólares de IOTA o sea que no he perdido dinero técnicamente en esta operación pero el problema con este argumento es que normalmente tú no puedes cambiar tus criptomonedas o en este caso a IOTA directamente a euros o a dólares así que como estás obligado a pasar esta moneda es decir en nuestro ejemplo a IOTA pasarlo a Bitcoin en el momento en que haces ese cambio ya habrás perdido la mitad de tu inversión porque te van a dar la mitad del Bitcoin que inicialmente habías invertido o también tú podrías argumentar que para mitigar la pérdida podrías entonces mejor cambiar a una criptomoneda como Ethereum que para este momento por dar un ejemplo podría estar en caída pero en esta estrategia podrías enredarte mucho más porque es como poner un tercer factor en esta ecuación es decir debes calcular la relación IOTA-Bitcoin y luego IOTA-Ethereum para saber qué tanto Ethereum recibirías en comparación con lo que obtendrías con Bitcoin y además proyectar si ese Bitcoin puede continuar bajando porque de continuar en caída pues tu nivel de pérdida obviamente va a empeorar así que con esta estrategia yo creo que estarías jugando con fuego pues porque tienes muchos factores que tendrías que estar controlando al mismo tiempo ahora veamos el escenario número 2 supongamos que en este caso el precio del Bitcoin se mantiene pero el precio de IOTA sube y aumenta al doble o sea que ahora tus IOTAs no valen como en el ejemplo anterior 1 dólar sino ahora valen 2 dólares o sea que ahora tus IOTAs no valen 10.000 satoshis sino 20.000 satoshis es decir te darían el doble tanto en Bitcoin como en Fiat ya que ahora esos 20.000 satoshis o 2 dólares por IOTA representarían una ganancia final de 2.000 dólares y recuerda que habíamos invertido 1.000 dólares inicialmente aquí en este escenario se ve claramente los beneficios de cuando la volatilidad del mercado juega a tu favor es decir a pesar de mantenerse el precio del Bitcoin solo con subir el precio de IOTA pudiste duplicar la inversión por eso era que te comentaba que es muy importante siempre buscar proyectos que crezcan más rápido que el Bitcoin por las ganancias que podrías obtener o para evitar el efecto contrario que estuvimos viendo en el primer caso y veamos qué sucede en el último escenario cuando el Bitcoin baja de precio con relación al dólar supongamos que el precio del Bitcoin pasa de 10.000 satoshis a 5.000 satoshis y dos casos podrían suceder con el precio de IOTA en el caso 1 si el precio de IOTA se mantiene en 1 dólar o sea en 10.000 satoshis en este caso esos 10.000 satoshis multiplicados por el precio del Bitcoin de 5.000 dólares nos darían un monto final de solo 500 dólares es decir estarías perdiendo la mitad de tu inversión inicial y si por el contrario en el caso número 2 el precio de IOTA pasa de 1 dólar a 2 dólares o sea 20.000 satoshis significaría que a pesar que nuestra inversión aumentó el doble luego de pasar tu ganancia a Bitcoin y luego de Bitcoin a dólares en realidad pues nos mantendríamos en el mismo monto invertido inicialmente y este punto pues me parece muy clave porque a veces tendemos a pensar que estamos multiplicando nuestro dinero porque el precio de la criptomoneda se triplicó pero luego cuando lo convertimos en fiat primero pasando por el precio de Bitcoin nos podemos llevar una sorpresa yo creo que es por esta dinámica en particular que se habla de un mercado tan volátil ya que estamos hablando o debemos tener en cuenta tres factores normalmente dentro de la ecuación el fiat, el Bitcoin y la criptomoneda a la cual estamos invirtiendo y eso pues obviamente lo hace un poco complejo y no quiero asustarte pues con este comentario simplemente quiero compartirte las mejores herramientas para evitar que fallezcas en el intento y puedas aprovecharlo al máximo entonces ahora sí estamos comprendiendo un poco más la mecánica de estas fluctuaciones yo sé que tal vez como es la primera vez pues es un poco difícil de digerir toda esta información y la relación digamos de cada uno de estos cambios y qué sucede cuando una cae y la otra sube o viceversa así que te sugiero que repitas esta clase o retrocedas en las partes que todavía tienes algunas dudas y como siempre pues yo quedo muy atento a tus preguntas en los comentarios o en nuestro grupo público de Telegram finalmente me gustaría que viéramos un caso real porque pues tal vez podrías estar pensando que los escenarios que hemos visto pues son muy pocos alejados de la realidad por el tipo de valores que hemos manejado así que analicemos rápidamente un escenario real con la criptomoneda ARK que tal vez algunos la conocen supongamos que compraste mil dólares de esta moneda vamos al ejemplo en el 7 de septiembre del 2007 como ves acá en esta gráfica a un precio de 2.67 dólares o de 57.996 satoshis recordemos que en esta gráfica el precio de la moneda con relación al Bitcoin es la línea que tú ves aquí amarilla y la verde es con relación al dólar entonces como hacemos la mayoría luego esperaste que tuviera un crecimiento para poder venderla pero a pesar de el crecimiento que tuvo digamos acá en esta subida la moneda en términos de Bitcoin decidiste mantenerla porque viste que para el mismo periodo en términos de dólar en realidad la moneda no aumentaba su valor y luego el 15 de diciembre cuando viste que el precio subió ya a 4 dólares con 33 centavos pudiste haber dicho wow o sea les puedo estar ganando el doble porque recuerda que habías la habías comprado a 2 dólares con 67 centavos entonces dijiste bueno me apuro y este es el momento para vender antes de que la moneda pues pueda tener una caída y efectivamente así lo hiciste la vendiste y pudiste haber pensado uy definitivamente dupliqué esta inversión pero ahora yo te pregunto de verdad tú crees que ganaste o perdiste con esta operación lastimosamente perdiste y mucho ya que si bien el precio del dólar pues obviamente estaba a los 4 dólares con 33 centavos como puedes ver en términos de Satoshis en realidad pasó de los 57.996 Satoshis como ves para el periodo de septiembre luego tuvo una caída de incluso mucho más del doble y llegó a los niveles de 24.568 Satoshis en esta situación real estamos asumiendo que tú inicialmente invertiste mil dólares en Bitcoin el cual estaba para ese momento en septiembre a un precio de 4.508 dólares es decir lo que equivale a 0.22 Bitcoin es decir este fue el monto que te dieron con relación a Bitcoin y con este monto lo que hiciste fue invertirlo en la moneda ARK a un precio de 57.996 Satoshis es decir que finalmente en esta operación te dieron 379.33 monedas de ARK pero luego con la caída que tuvo la moneda en diciembre 15 pues en términos de Bitcoin es decir pasó de este precio a 24.568 Satoshis cuando lo cambiaste nuevamente a Bitcoin ahora solo pudiste obtener esta cantidad de Bitcoin es decir una pérdida de más de la mitad de los 0.22 Bitcoin invertidos inicialmente a pesar que la moneda había tenido un aumento en términos de dólar de 4 dólares con 33 centavos ahora quiero hacerte la siguiente aclaración porque pues tal vez puede ser la pregunta que tienes en estos momentos pero si el precio del Bitcoin con relación al dólar en diciembre estaba alrededor de los 17 mil dólares ¿por qué no multiplicar esa cantidad de Bitcoin final y de seguro pues obtendrías más de mil dólares invertidos inicialmente? pero aquí es cuando tú debes hacerte la siguiente pregunta voy a estar entonces pasando cada inversión que haga en criptomonedas a Bitcoin y luego a dólares pagando todas las tarifas e impuestos que esas transacciones generarían además aquí es cuando el costo de oportunidad juega un papel clave en tus inversiones es decir no hubiera sido mejor haber dejado tu inversión en Bitcoin y haber ganado este crecimiento en vez de haber invertido en la criptomoneda ARK o mejor hubieras invertido en otra criptomoneda que si pudo haber crecido en términos de Satoshi en este mismo periodo de tiempo en una situación como esta lo que yo te recomiendo es que si realmente crees en ese proyecto mantengas las monedas hasta que nuevamente crezcan su precio en Satoshis a veces cuando vendemos impulsivamente terminamos pagando más en tarifas que realmente ganando y sobre todo perdemos el plan inicial y terminamos en el juego peligroso de estar al vaivén del mercado y actuando sin control a cada rumor de amigos o grupos en los que estamos muy bien y como conclusión me gustaría despedirme con los siguientes tres consejos finales número uno luego de hacer todo este análisis fundamental y técnico la pregunta más importante que debes hacerte antes de invertir es ¿podría esta criptomoneda crecer más que el bitcoin o me produciría más bitcoin? recuerda que tu mercado en este caso es el bitcoin y la idea siempre con tu inversión es romper el mercado es decir que tu moneda o inversión crezca más rápido que el promedio del mercado de lo contrario pues estarías en un balance sin ganancias o pérdidas o en una situación difícil donde el bitcoin supere tus inversiones haciéndote perder mucho más dinero para ponerlo en perspectiva es lo mismo que sucede digamos en el mercado bursátil tradicional cuando tú inviertes en una acción tú no lo comparas contra el crecimiento del dólar o de los euros sino contra el mercado es decir si el índice por ejemplo para el caso de los Estados Unidos de las 500 empresas más grandes este ha crecido más o no si digamos para el caso también de Europa porque así es cuando realmente tú estableces tu nivel de ganancias y costo de oportunidad por haber invertido solamente en una acción y no en todo el mercado no en todo el índice por tanto evita pensar en términos de fiat si estás ganando o no cuando en realidad lo que debes estar pensando es en el mercado y en la forma en que ese mercado debe estar trabajando para crear cada vez más Bitcoin número 2 la única forma de evitar estas fluctuaciones es invirtiendo a través de criptomonedas con paridad al dólar o a euros como por ejemplo Tether o True Dollars o USD pero sinceramente yo no te recomiendo esta estrategia porque todavía no tengo mucha confianza en estas monedas por un lado recordarás los escándalos que tuvo Tether y la plataforma Bitfinex que todavía sigue bajo investigación como lo analizamos en una anterior entrega y por el otro lado True USD es muy nueva es una criptomoneda muy nueva en el mercado como para comprobar su efectividad y finalmente si eres nuevo en este mundo y no quieres realmente complicarte con todos estos cálculos te aconsejo que comiences invirtiendo en monedas que puedes comprar directamente con fiat como Bitcoin Litecoin Bitcoin Cash o Ethereum en plataformas como Bitcoin o de las que tú conoces que puedes comprar directamente con tus euros o con tus dólares en el largo plazo incluso podrías conseguir igual o mucho mejor retorno si te mantienes en proyectos de gran volumen de mercado que el estar haciendo un excesivo trading como siempre espero que esta criptoclase haya sido de gran aprendizaje para ti y ahora estés listo a calcular de una mejor manera el balance de tus ganancias y pérdidas como siempre estaré atento a todas tus dudas en la sección de comentarios en mi twitter o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía si eres nuevo a nuestro canal recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta criptoclase muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima criptoclase chao 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 Gracias.